¿Qué pasó con las vetaciones de las cartas que había en Clash Royale para el próximo torneo real? ¿Se acuerdan que teníamos que votar para ver cuáles son las cartas? Que había una primera encuesta del 3 al 15 y una segunda encuesta del 16 al 18. Todo esto había empezado en el juego, estas votaciones, pero finalmente hubo problemas, más problemitas hubo en Clash Royale y se canceló esta encuesta dentro del juego. Es así que lo último que salió en Clashito es que la encuesta se iba a producir ahora en la cuenta oficial de Twitter de Clash Royale. Es así que mediante este comunicado informaron que las encuestas estarán disponibles en la cuenta de Twitter oficial de Clash Royale y ahora van a ser 8 tropas, las 8 tropas más votadas serán las prohibidas en el próximo torneo real. Y bueno, también iba a haber ahora 4 encuestas con 4 cartas en cada encuesta. Es así que las 2 cartas más votadas de cada encuesta serán las baneadas finalmente. Bueno, cambiaron bastante la cosa, pero vamos a repasar qué pasó y qué se puede hacer todavía con esto. Twitter oficial de Clash Royale tenemos Elige qué cartas serán prohibidas en el próximo torneo real. Primera encuesta será de tropas, las 2 cartas más votadas de cada encuesta serán prohibidas en el próximo torneo real del 21. Y tenemos la primera encuesta que está acá, es de tropas. Tenemos al Fénix y a la Reina Arquera como ganadores de esta encuesta. Serán las 2 cartas baneadas para el próximo torneo real. Y luego en la segunda encuesta los ganadores son el Rey Esqueleto y el Minero. Con un alto porcentaje también serán baneados en el próximo torneo real. No sé si habrán elegido al Minero por algún meme o definitivamente la comunidad lo eligió porque no lo quiere tener en el próximo torneo. Y luego tenemos las segundas encuestas de hechizos y edificios. En la primera tenemos el Tronco, el Barbaril, el Cañón y la Bola de Fuego. Así que podemos elegir entre estas 4. Quedan 20 horas restantes así que pueden ir a votar. Les dejo el link de la página en la descripción. Y en la segunda encuesta tenemos estas cartas. El Tornado, el Rayo, la Lápida y el Zap para votar. Así que también pueden empezar a votar. Por ejemplo, yo voy a votar, a ver, en la primera encuesta voy a poner, no sé, no sé muy bien. Supongo que el Cañón no me gusta mucho, la verdad. Así que ya tiene un 28% hasta ahora. El Tronco y el Cañón van ganando para ser baneadas en el próximo torneo real. Y vamos a ver lo que pasa en la segunda encuesta. En la segunda vamos a votar, yo creo que puede ser también la Lápida. No me gustan mucho las estructuras. Quiero un juego más dinámico, más de sorpresa, más de ataque. Y bueno, en este caso va ganando el Tornado y el Rayo para ser baneados en el próximo torneo real. Así que ya pueden ir a votar ahora mismo. Quedan algunas horas restantes para agregar su voto y ver si cambian la historia a su favor. Y bueno familia Clash, esto fue todo por el video. Y espero que les haya gustado mucho este breve video. Y si es así, no olvides de dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.